El nuevo auditorio municipal de Inviernos de la Plaza de Toros acoge el sábado 16 de febrero el séptimo festival Invierno con Arte a beneficio de la Hermandad del Santo Entierro de nuestra localidad. En esta nueva edición se contará con las actuaciones de Manuel Horta, Esther Quirós, Fran Bravo, Juanlu Montoya y el humor de Rafael Cosano, artistas que de forma desinteresada actuarán en nuestra localidad para contribuir a la consecución de los objetivos y proyectos de la Hermandad del Santo Entierro. Siempre en las seis ediciones anteriores que hemos hecho, lo hemos hecho siempre a mediados del mes de noviembre o finales de noviembre. Este año, bueno, pues la cosa se ha complicado un poquito más y hemos tenido que trasladarlo pues al mes de febrero, ya prácticamente en cuaresma, ¿no? Se va a celebrar el día 16 de febrero, ya en cuaresma y hemos tenido también muchísimo cuidado a la hora de poner la fecha de lo que hemos tenido que coincidir con ninguna de las funciones principales de las hermandades, que ya por supuesto en esta época tú sabes que ya le están pues cada uno haciéndole los cortos a sus hermandades, ¿no? Para el festival que dará comienzo a las nueve de la noche se han puesto entradas a la venta en la Casa de la Cultura y Modas Galicia al precio de 10 euros en venta anticipada y con afro limitado en un nuevo espacio, el Auditorio de Invierno de la Plaza de Toros. Este año nos vamos a ir a la Plaza de Toros, este año se le va a dar vida también en el invierno a la Plaza de Toros y se ha instalado una carpa en lo que es el ruedo, en un ruedo, una carpa inmensa, muy grande, porque además tiene casi, el ruedo tiene casi 80 metros, imaginaos lo grande que es la carpa, pero que muchas personas me han preguntado, y esto sí los quiero dejar muy claro, que no va a ser como se hace en el verano, o sea que las personas van a entrar a la carpa y no van a ver prácticamente ruedos, ni van a ver ruedos, ni van a pisar al vero, porque la carpa está entarimada y aparte también, bueno, pues tiene escalefacción, ¿no? Porque a las nueve de la noche pues hace fresco y más a la época que estamos en febrero y ahí vamos a estar mangas cortas, que no van a pisar prácticamente lo que es el ruedo de la Plaza de Toros ni el albero, ¿me entiendes? Que eso se ha adaptado y se ha preparado para que se puedan celebrar conciertos en el invierno. Invierno con Arte cuenta con la colaboración de Ilustre Ayuntamiento de Osuna, Pulimar, Radio Lé y Osuna Televisión.